Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Helos coming. ¡Far! We have control of Bravo sector. ¡Gracias! 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 Pod catch all the backs of the nation U.S. forces are weakened. They're nearly defeated. Watch that job, Ben! 200 meters! Charlie Sector has been secured. Charlie Sector has been secured. Charlie Sector has been secured by our forces. Charlie Sector has been secured by our forces. Charlie Sector has been secured by our forces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 We are hitting Charlie 1 Watch that chopper Distance Me now, for sake Ascent chopper Mark 70 meters from you Let's check the problems to the hostiles More CSK Check your alpha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Brabajo 1! ¡Exactores, Sector Trump! ¡We are initiating an attack on Bravo 1! ¡Tres en fondos! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Gracias! ¡Ostel aircraft! ¡No 50 metros! ¡Enemy aircraft is working! ¡Ostel hero! ¡No! ¡1 70 metros! ¡Señor! ¡Ostel! ¡Ariol 3! ¡90 metros from you! ¡No people rushing if we can just retain control! ¡No! 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 ¡Ostel aircraft! ¡No 50 metros away! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bravo, Luz. Enemy aircraft is spotted! 170 meters! Bravo! OK! Hostile aircraft! Take a sector alpha. They're making their final force. Forcey escape! 200 meters away! One of our objections! Hostile, grab the ball! Enemy helicopter above! 250 meters! The enemy is moving on Bravo 1. Watch that chopper! 250 meters away! Enemies in the sky! Enemy aircraft there! Far away! No way! Russians are retreating! Spectacular work out there! You're quite a few times. Especially after a voice, Back to the end of the night! Sometimes, it's almost impossible for a person. Try to take a floor! Doubt at the front! One of our specialists is to do whatever the other's good. All right! This is usually halfway there! I'll not want to be a beginner! You should be a beginner! Gracias. Don't hesitate. We have this. Dominican forces engaged. We now control Alpha-Sector. Thrift of the boat! Fire away! Control of Alpha-1 was just lost. Our attack on Alpha-1 is underway. Fire away! Charge the hull! Two hundred meters! Come on! Where's the escape? Lost 50 meters! ¡Suscríbete! 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 ¡Susufu-bo! ¡150 metros! ¡Very impressive! ¡Watch me escape! ¡150 metros! ¡Susufu-bo! ¡Long distance! ¡Watch me escape! ¡Enemy aircraft there! ¡Susufu-bo! ¡Ostrito elenco! ¡RNA pueden ver! ¡Puumerandon!! ¡Ostrito elenco! ¡Por la vida! Hostile incursion at Alpha-1 I see a sky! 200 meters! Okay, hero! Let's go! U.S. North-1 are attacking Alpha-1! U.S. North-1 are attacking Alpha-1! U.S. North-1 are attacking Alpha-1! Stacks enemy aircraft! Long 10 meters away! blown! VirtusnellCobol! 200 meters away! Don't stop L gros americ! Site apa-2! стиbring! contratical reagens! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ostras! 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 ¡A.A.S. ¡A.S. Porero! ¡E Hay ¡Suscríbete al canal! 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 Objetivo, ahora es mi guión. ¡Enemy aircraft is fuzzy! ¡Hace down! ¡Astensión perfecta! ¡Vamos a la seguridad de la seguridad! ¡No se va a la mierda! 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 ¡Adiós! ¡No se va a la mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡No se va a la mierda! ¡Adiós! ¡No se va a la mierda! ¡Ay! ¡No se va a la mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No pats! ¡We owe you a debt! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.